¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 Momento que autoriza o árbitro. Fala Rosa Romandos, valendo. Começa o segundo tempo. Torcendo bem-louquece e o jogo fica mais quente ainda. Futebol na Globo, aqui é a emoção. O Sink, depois de uma festa de 10 minutos com a entrada em campo do time, Meio que agora assiste ao jogo no silêncio. Ficó reclamando de falta, mandó seguir o juiz Sobró no pé de quem sabe Thiago Higert, en mudança Jogadores reservas, a disposición del equipo, del técnico Son esos jugadores que están ahí Y armó el banco exactamente de acuerdo con su necesidad Sobró no pé de quem sabe Tenta encaixar, saída de bola Ajeitando a bola para... Tentou girar Thiago Higert, en mudança Jogadores reservas, a disposición del equipo Do técnico Son esos jugadores que están ahí Y armó el banco exactamente de acuerdo con su necesidad Passa a perna, el peor a fusta de la vaga Y fue violento, indeslealmente, practicó el antijogo Nosotros somos muy claros, el cartón fue bien aplicado El jugador de nuevo El está puro y se prendiendo por todo el juego Está deixando el juego de los jugadores de Chicago Higert El jugador va a intentar dali Futebol na Globo, aquí es emoción Aperta la marcación y aplaudido por la torcida 40 minutos fuera de la jugada y el derrobo ahora vamos a contar Satokan de pie en pie la jugada y la jugada es una buena estrategia en este momento la hora que sentir que el adversario está con la pita fin de papo 1 a 0 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3